Noche pintanados, ¿qué puedo hacer con semejante hortaliza? Un buen apuntador oculto tras los tragaluces, listo para daros una réplica, bordaz. Es lo que haría falta para que los tímidos tuvieran la última palabra. Al menos usted nunca será una hortaliza, porque incluso las alcachofas tienen corazón. Usted nunca será una hortaliza, porque incluso las alcachofas tienen corazón.